Este se llama tantas veces El mar de atrás, en tu lado te mandas Porque no te presionas en mi vida De un lado a otras razas, por sentar El pasado, el pasado, el pasado El pasado, el pasado, el pasado El pasado, el pasado, el pasado El pasado, el pasado ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!